Esta mañana, como a las 8 de la mañana, me llama mi marido, que pasó por el negocio y me llamó de que veía que se había prendido todo fuego. Y entonces yo voy para allá y cuando abro la puerta me encuentro que estaba todo quemado, había quedado la moto anoche ahí. ¿La moto tuya? Sí, mi moto en el negocio, porque lo que llovía, bueno, la dejé ahí y me encuentro que estaba todo prendido fuego. Cuando quiero entrar, bueno, vinieron los de la EP, cortaron la luz, todo, bueno. Cuando voy allá a la parte de atrás, que es la cocina, veo que estaba violentada la puerta, habían tumbado la caja registradora y, bueno, y todo esparramado y, bueno, todo totalmente perdido, prendido fuego y ya estaba todo apagado. O sea, que eso tiene que haber pasado medio temprano. Es decir que el fuego consumió absolutamente todo. Sí, sí, todo. ¿Vos cuando llegaste los bomberos ya habían ido o todavía no habían ido? No, 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 no. Yo ni llamé a los bomberos porque estaba todo apagado. Es decir que se prendió y se apagó solo. Sí, sí, se apagó solo. Y, bueno, cuando yo vengo de la comisaría, alguien había llamado a los bomberos diciéndole que había uno. Pero no, ¿no? Si eso, ya estaba hasta frío, estaba todo como que hacía bastante rato que se había consumido todo. Es decir que lo prendieron a la madrugada. Y sí, a la madrugada, o sea, 3 de la mañana, por ahí calculo, porque mi hija pasó para ir al boliche y vio todo normal a las 3, más o menos. Vio todo como yo lo dejo siempre. Así que tiene que haber sido, qué sé yo, no sé, 4 o 5 de la mañana. Claro. Cuando vos decís, la puerta de atrás estaba violentada, ¿estaba abierta la puerta? Sí, estaba violentada, abierta, y había una barreta que se usa en el parrillero de esas para remover la brasa, que estaba ahí al costado. Se ve que con eso hicieron fuerza. Hicieron fuerza. Y la caja registrada estaba en el piso. Sí, y todos los papeles, todo donde yo guardo las boletas. ¿Y papeles que estaban sanos todavía o estaban prendidos a fuego? No, estaban como que estaban mojados porque reventaron los vinos, todo un desastre, o sea, pero no, no estaban sanos. Los papeles que estaban todos parramados y dinero no había, había nada más que moneda, algo de sencillo nada más. O sea, y no había ni una moneda quedó, nada, ni una moneda. Qué barco. ¿Y las pérdidas fueron totales? Sí, tuviera que ver cuando pongo en marcha las heladeras y eso, pero total, 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 lo que, no sé, quesos, fiambre, lo que, todo, todo, tiré todo, porque todo. Todos, los vinos todos. Sí, los vinos, pero todo. Toda la mercadería, todo. Todo, 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 todo. Y digamos que no se siguió, no se encendió más lo que es madera y todo eso, porque por ahí lo que no tenía, se terminó el oxígeno. Claro, sí, estaba todo cerrado. Si no, se agarraba todo eso que es madera y todo eso, el durlo, todo, no sé qué hubiera pasado con los vecinos. Claro, porque las paredes están revestidas en madera y tenía así los rasos de madera. Después las repisas y todo, era todo madera, que si agarraba eso, por favor, no sé qué hubiera pasado, ¿no es cierto?, con los tubos de gas, con todo, por favor. Claro, si eso recibía más oxígeno o tenía algún lugar abierto donde pueda, donde pueda avivar el fuego, hubiera sido mucho peor. Sí, sí, sin hablar, o sea, ocasionar más pérdida, bueno, más de la que hay no, pero por ahí algún problema para los vecinos o algo, ¿no es cierto?, un incendio iba a ser bastante grande, ¿no es cierto? Pero nadie vio nada, nadie escuchó nada. Por lo menos con los que hablé nadie, nadie escuchó nada, ¿no? Raro, porque tiene que haber sido llamaradas hacia adentro, bastante fuego, porque el desastre que hizo, el aire acondicionado, todo quemó todo, todo quemó todo. ¿Y ahora cómo, digo, esto, ¿tenías seguro vos? No, no. ¿No tenías seguro? No, porque como que uno, viste, no, dice a mí no me va a pasar o qué sé yo, pero yo pienso que los comerciantes de San Carlos, toda la gente, tuviera que empezar a cuidarse entre uno, porque no sé qué está pasando, viste, la verdad que no sé qué está pasando, porque yo en los años que vivo en San Carlos no tengo enemigo, no, o sea, soy gente de trabajo, viste, todo, o sea, que me parece que no nos merecíamos esto, o sea, yo pienso, pienso, y gracias a Dios los años que tengo no tengo enemigo como para que me lleguen a hacer algo así. Aparte esto es una barbaridad, ¿no? No, sí, sí, que le puede pasar a cualquiera y puede, cualquier día va a haber una muerte o no sé qué puede llegar a pasar porque nadie, nadie hace nada, viste. Ahí la señora, la panadera, con lo que le pasó con el esposo, esa noche que lo estaban, que había fallecido el esposo, lo entraron a robar. Ahí al ladito de tu comercio. Ahí al lado de mi comercio. ¿Ese comercio era tuyo y de tu yerno? Sí, de mi yerno, o sea, el dueño era mi yerno y yo le trabajaba, ¿no es cierto?, era algo familiar, ¿no es cierto?, algo familiar que estábamos luchándola para... Sí, sí, y te iba bien. Sí, sí, estaba como todo, como está todo, ¿no es cierto?, pero lo trabajábamos bien, o sea, estábamos contentos, ¿no es cierto? Y ahora, ¿y ahora cómo se hace? Digo, hoy es domingo, esto te acaba de ocurrir, ¿qué piensan hacer mañana lunes, por ejemplo? Y bueno, con lo que estuvimos hablando, no creo que volvamos a abrir, no creo, no, no, lo veo muy difícil y ya ves, mañana veremos la heladera, a ver qué es lo que marcha y qué es lo que no, pero abrir no, no creo que volvamos a abrir. ¿Es decir que no solamente las pérdidas materiales, sino que te corta tu posibilidad de la hora? Y sí, y sí, porque, o sea, ahí dependía mi familia, mi hijo trabaja, en todo, pero o sea, yo vivía de mi negocio, sí, sí. Sí, seguro. Si tuvieras que evaluar de cuántas fueron las pérdidas, ¿tenés una idea? Y calculo 60.000 pesos, calculando que funcionen las heladeras del frente, porque en la parte de cocina no se quemó nada, de cocina de atrás, fue todo en el frente, todo en el frente. Sí, sí, todo lo que, un freezer, ahí todo de frente, todo de frente, el aire acondicionado, o sea, y bueno, y la mercadería, había champagne, había vino en portá, o sea, yo por ahí no sé mucho de calcularle, pero es eso lo que pienso. ¿Y los bomberos qué te dijeron, que fue a propósito esto, que fue a propósito? Que se originó en la moto. En la moto, es decir que, vos cerraste anoche a qué hora, el sábado a la noche a qué hora. El sábado cerré, 11 menos cuarto, yo ya me estaba viniendo en la moto a mi casa, y como no encontraba la llave, y llovía, entonces lo llamé mi marido, y entramos a la moto, y me vine con mi marido, así que se habrán hecho 11 y cuarto más o menos. Bien. Que yo cerré, dejé todo en condiciones. Y dejaste la moto dentro del negocio. Y dejé la moto dentro del negocio, porque bueno, llovía, y bueno, me vine a mi casa, y bueno, y ahí me desayuno con él. Claro, vos creés, o los bomberos lo que creen es que ingresan a robar, o la policía ingresan a robar, como no encuentran nada, a modo de daño, prenden fuego la moto. Eso es lo que me dicen, ¿no es cierto?, los bomberos, y tanto los bomberos como los, igualmente los bomberos tienen que pasar un informe, ¿no es cierto?, bien. Sí, sí, sí. Creo que Zapadores, bomberos Zapadores, hace la pericia de, va a peritar el lugar. Sí, 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 sí. Igual ellos fueron, sacaron foto y todo, pero no es cierto, ahora tienen que estudiarlo, ¿no es cierto? Pero es lo que primero dicen. Los de la EPE me dijeron que problema eléctrico no, porque hubieran saltado los fusibles de arriba. Y me dijeron que no, problema eléctrico que ya lo descarte, que fue algo intencional. Qué bueno, qué bueno. Con qué tristeza me imagino, ¿no? Hoy es un día nefasto. Sí, 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 imagínate, porque uno, viste, la viene luchando, es mucho esfuerzo, viste, que uno está así abajo, ¿no es cierto?